Ya era de esperarse, Ciro Gómez Leiva en su noticiero nocturno salió a defender a los indefendibles, era cuestión de tiempo, se veía venir. Ciro Gómez Leiva defendió a Eduardo Medina Mora, el hoy ex ministro quien renunció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ciro, te vamos a hacer un monumento al... Vamos a ver lo que dijo Ciro. ¿A qué jugó hoy Eduardo Medina Mora? ¿A qué jugó un hombre con su experiencia política? La insólita forma en que deja la Suprema Corte de Justicia fue sangre fresca para los tiburones que desde hace muchos años lo tienen en la mira. ¿Qué pasó? ¿Se cansó? ¿Lo extorsionaron? ¿Pactó? ¿Huyó? ¿Qué pasó? Estamos hablando de un personaje refinado, ex embajador, ex secretario de seguridad, ex procurador, de general de justicia, ex muchas cosas más. Si renunció por un asunto personal o familiar, ¿por qué no lo hizo saber? Flaco favor parece haberse hecho este jueves el ministro Medina Mora. En donde esté, que revise las columnas y las redes sociales para que se dé una idea. Ha hecho la delicia de quienes traen los cuchillos largos y quieren clavarlos en los pescuesos más suculentos como el suyo. Flaco favor le hizo a la Corte. Flaco favor a la vida pública en los tiempos de la Cuarta Transformación. Y con los datos disponibles hasta este momento, parece que flaco favor se ha hecho a sí mismo. Quizá mañana salga con otra sorpresa que mitigue este extraño episodio de autodestrucción. Imagen Noticias Ay pobrecito, Eduardo Medina Mora va a ser víctima carnada de los tiburones que le intentan clavar cuchillos en los suculentos cuellos. ¡Qué poético te pusiste Ciro! Para defender a los malandros. Síguele así, vas bien, vas invicto Ciro. Y vas directito también allá por Palenque al rancho del presidente y directito también al basurero de la historia del periodismo como uno de los personajes más nefastos de los medios de comunicación.